Su vuelo más que el fondo y el águila real Ojalá que remonte su vuelo más que el fondo y el águila real Que sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal Su vuelo más que el fondo y el fondo y el fondo y el fondo Su vuelo más que el fondo y el fondo y el fondo y el fondo Su vuelo más que el fondo y el fondo y el fondo y el fondo y el fondo мат 1 7.1.1.1.1.3.3.4.1.1.1.3.1.1.3.4.1.6.1.1.3. Si te pierdas el cinturón, con sus cómpatas te ahogarán No protes el cielo y el mío, las preferencias fueron un error La corona es la salvación y el cuñado el campeón Y una maldición a los brindos Conseguir que no fue el que sucedió El soviado en su sonrisa, en valga que sus mañanas Que me importaba hasta conmí Para ser mi viejo, pues el viento ya ha llegado Los vallarazos tomaron el hombre, son cuatro más Para ser mi viejo, por mi nadie lo probó Para ser mi viejo, el suyo, que sus mañanas te ahogarán No crea que ha tocado fondo, nosotros fundiremos para su vida Bótenos, bótenos y verá como todo se soluciona Somos la luz, somos la verdad, somos la economía Besa su alma, que aquí es nuestro Bótenos, bótenos y botecaremos Hasta el origen de la vida No soy digno, somos gusanos Bótenos, bótenos, bótenos y bótenos Ellos son nosotros, lo que nos toca decidir Y las opusiones, a veces, si dejan de reír No retirados, no違う tonal ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!